Dani, a ver, voy con Arcucci. ¿Dani? Acá estamos. Sí, Sebastián, ¿qué querés saber? No, no, estás tranquilo. ¿Por qué estoy enojado? No, no, mira, te lo cuento de manera muy sencilla. No me pareció genuina la reflexión de Riquelme ayer sobre Maradona. En todo caso, me pareció tardía. Y si fue tardía, merecía por lo menos una aclaración, porque nuestro héroe, nuestro ídolo, nuestro Superman, merecía otro homenaje cuando pasó por la bombonera con gimnasia. Es cierto que Diego había jugado fuerte, como jugaba siempre, políticamente, con el propio Riquelme. Tan fuerte como siempre, y como siempre, esto es contrafáctico, pero lo sé que es así, si Riquelme se hubiera bajado a la cancha y le hubiera dado un abrazo, Diego le hubiera dado un abrazo más fuerte y hubiera dicho posiblemente que era el mejor futbolista de la historia, porque así era Diego. No admitir esto es no conocerlo. Por eso no me pareció para nada genuino y como no me parece noble recordar al Diego que nos conviene. Diego era eso. Diego era maravillosamente imperfecto y por eso contradictorio. Creo que pudo más el ego. Y no le creo lo que dijo ayer, no le creo absolutamente nada y creo que de todos los homenajes que Diego recibió en vida, el más pobre, en términos relativos, fue el que recibió en la bombonera. Y yo estaba allí. Yo estaba allí. Yo estaba sentado en una platea después que hicimos el programa previo y me quedé. Y muchos de los plateistas que estaban adelante mío se referían a Diego como esa bolsa de pus. Y a Riquelme lo botaron muchos hinchas de boca. Y el ego de Riquelme es tan grande como el ego de Diego. Pero a diferencia del ego de Diego, y Ruggeri puede ser testigo de esto, podía decir cosas horribles, Diego. Por eso digo que no es noble recordar al Diego que nos conviene. Horribles podía decir. Hasta de Oscar dijo cosas horribles. Sin embargo, si te reencontrabas con él, lo que te daba era un abrazo. Y se acababan los problemas. Y Riquelme se perdió esa oportunidad. Lo de ayer o no fue genuino o fue tardío, en el mejor de los casos. Y si fue tardío, mereció una aclaración. Eso. Nada más. Después, no tengo nada con Riquelme, contra Riquelme. Los hinchas de boca están felices con la declaración. Pero lo que dijo de Maradona me consta que no es cierto. Esto. Nada más. Después lo que quieran. Bueno, eh... ¿Federa? Suscribo. La opinión de Dani. Díganle algo ahora. Muy bien. No, 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 perdón. Díganle algo. Lo de Banco Muerte. Perdón, hemos discutido mucho. Hemos discutido y hemos estado de acuerdo con Dani en que el homenaje de Boca fue paupérrimo. A tal punto que le dieron una placa por el campeonato del 81 y se la dio Brindisi que 15 días antes se la vieron de un huracán. Que le hizo un huracán, club con el que Diego no tiene nada que ver, asistí y estuve, le hizo un homenaje muchísimo más cálido que el de Boca. Por eso lo confirmó cada letra que dijo Dani Alcucci. Pero lo dijimos acá todo eso. Lo dijimos un montón de veces. Señores, nos vamos a encontrar a las 7 de la tarde. ¿Qué tenés? Por supuesto que deja mucho Boca-River, pero muy atentos a lo que pasa con River y su arquero. Si puede utilizar... No, River y el arquero y lo que deja. No, no, se viene un programa muy fuerte a las 7 de la tarde. Gracias Kai, gracias Cholo, gracias Dani. Nos quedamos para el pase con Gustavo con 360. Gracias a la gente por estar siempre del otro lado desde hace 15 años. Ya seguimos. Chau. Chau.